Hola, muy buenas a todos y a todas, yo soy Mr. Trapero y bienvenidos a un Jogodic. Estamos a 9 de abril, día que empieza la promoción de Detective Pikachu y ya tengo todos los juguetes. Bueno, pues como podéis ver, tengo ya los 6 juguetes que completan la promoción entera de Detective Pikachu que lo están vendiendo en el Burger King, de hecho, como ya he dicho, hoy empieza la promoción. Bueno, para los que me seguís en Instagram, ya sabéis que hace prácticamente una semana conseguí estos antes de que empezara la promoción. En teoría, hasta que no empieza la promoción no se pueden dar los juguetes pero cada Burger King es un mundo y yo tuve la suerte de encontrarlos, ¿vale? He ido a muchos Burger Kings y me han dicho, no te los podemos dar porque aún no es la promoción. Los tenemos y no te los podemos dar. Aún no es la promoción, hasta que no salgan los juguetes, no nos han llegado, no te lo podemos dar, no te podemos hacer el favor. Muchas respuestas he obtenido en diferentes Burger Kings que he encontrado. Hablando de Instagram, ¿de acuerdo? Ya os digo, lo dije en el anterior vídeo, que si no lo habéis visto lo podéis ir a ver, es de huevos sorpresas de cómo entrenar a tu dragón. Dije que cuando alcanzáramos los 400 seguidores en Instagram, iba a hacer un sorteo internacional de una figura de Pokémon, una figura guay. Y ahora, informo, cuando lleguemos a los 9.000 suscriptores aquí en YouTube, voy a hacer otro sorteo internacional de otra figura de Pokémon. Bueno, os estaréis preguntando cómo puede ser que ya tenga todos los juguetes de la promoción, si justo acaba de empezar hoy. Es que hoy lo estoy grabando. Son exactamente las 2 del mediodía del día 9. Prácticamente la promoción lleva horas, ¿vale? Y yo ya tengo toda la colección. Hace una semana obtuve estas dos, ¿vale? Simplemente vas al Burger King y preguntas, oye, ¿tenéis ya las figuras de Detective Pikachu? Y te dicen, sí, no, no te las podemos dar. Yo tengo suerte de vivir en la capital de España, primero de todo en Madrid, y también tengo suerte de vivir en una calle bastante concurrida de Madrid, que es la calle Alcala, en la que hay diversos Burger Kings, ¿vale? Y, bueno, pues prácticamente sin moverme mucho de mi zona, he podido ir a distintos Burger Kings y conseguirlos todos. Así que, sin más dilación, voy a pasar a enseñaros esta preciosa promoción de Detective Pikachu de Burger King. Bien, pues vamos a empezar ya con la review de esta nueva promoción de Burger King en motivo de la película de Pokémon, Detective Pikachu, como podéis ver aquí, ¿vale? Que la van a estrenar... La estrenan en mayo, aquí en España particularmente la estrenan el 10 de mayo, ¿vale? Y justo hoy empieza la promoción 9 de abril, o sea que si queréis ir ya al Burger King van a tener figuras 100%, o sea que yo os animo a que vayáis, porque, bueno, la colección está guay por lo que veo, pero hay algunas figuras que son un poco feas, ¿vale? Pero hay otras que están bastante bien. Entonces, incluso hay Burger Kings que te venden las figuras sueltas, o sea que preguntar si venden las figuras sueltas en el caso de que no queráis haceros con el King Junior 1000 o algo así, que no sabía, la verdad es que ni sabía cómo se llamaba el menú infantil de Burger King porque yo creo que el Happy Meal de McDonald's lo eclipsa totalmente. Bueno, tenemos ya la primera figura que ya la he abierto, ¿vale? Está esperando a tenerlos todos ya para abrir. Bueno, como podéis ver, que no falte el sitio de Burger King, ¿vale? Bueno, decir que es un poco de plasticucho, nada que ver con las promociones que sacaban antes de McDonald's y de Burger King. Bueno, en los años en que yo era un niño, nada que ver. La primera figura que tenemos, Arcanine, ¿vale? Como veis, tienen un diseño pues digamos que realista, entonces algunas figuras son un poco raras porque al querer traer una cosa realista en muñeco, pues ya en sí los muñecos de la película, o sea los personajes de la película son raros porque a lo que no estamos acostumbrados, a Pokémon realistas, pues han salido como un mix un poco extraño, ¿no? Pero bueno, hay figuras que están logradas. Que no sé yo qué papel tendrá en la película, digo yo que será un perro policía o algo así de la ciudad. Y bueno, nos viene con estos accesorios, ¿vale? Que voy a procurar no perder, que vienen a representar pues un lanzallamas o bueno, cualquier ataque de tipo fuego. Vale, pues para los que no sepáis cómo funciona la figura de Arcanine, pues hay que meterlo hasta el fondo y luego se le aprieta la cola, se le aprieta y dispara. Así que bastante guay. Tiene que hacer clic, bajamos la cola y dispara el lanzallamas. Vale, así que aquí tenemos a Arcanine, lo vamos a dejar por aquí. Bueno, he puesto un fondo de cosas de Pokémon para que no se vean estas cortinas tan feas que tengo, pero bueno. Bueno, seguimos con la siguiente figura, que en este caso es Psyduck. Y en este caso lo que hace Psyduck es, tiene una rodita aquí detrás, es bastante gracioso, ¿eh Psyduck? Tiene una rodita, vale, perfecto. O sea, es estable, digo porque menuda pedazo de rueda que tiene, pero a ver si esto va a hacer que la figura no sea estable. Pero en este caso, como podéis ver, lo que hace Psyduck es lo típico de llevarse las manos a la cabeza pues por el dolor constante que tiene de dolor de cabeza y que al mismo tiempo le produce que tenga ataques tipo psíquicos o tipo confusión y cosas de esas. Aquí lo tenemos. Vale, seguimos con el siguiente, que en este caso es Lodred, ¿vale? Que no sé qué tendrá Lodred que ver en la película, pero me imagino que será tipo un Pokémon así urbano, en plan tipo altavoz, ¿sabes? Como estos jóvenes que van con el altavoz y la música a tope por la calle, pues me imagino que será un poco lo mismo. Así que si os parece, mientras voy poniendo las pegatinas, voy a hacer una cámara rápida, ¿vale? Y ahora lo vemos mejor. Bien, pues ya tenemos a Lodred, ¿vale? Con todas las pegatinas pegadas, en este caso las pegatinas se las podrían haber puesto perfectamente, ¿vale? Porque, o sea, no poner las pegatinas sino simplemente esto, pintarlo en vez de poner pegatinas porque esto al final se termina quitando y además si no las pegas bien pues queda feo, ¿no? En este caso, pues como yo, ¿vale? Que no lo he pegado demasiado bien. Entonces, en este caso, Lodred lo que hace es mover las piernas de un lado a otro. Imagino que será porque debe ser un Pokémon tipo que ladre, ¿no? En plan como el ataque alboroto, ¿vale? Que empieza a salir notas musicales y Lodred se vuelve loco y empieza, pues eso, a montar un alboroto y digo yo que por eso se le mueven las piernas de un lado a otro. Vale, pasamos con la siguiente figura. Yo creo que me estoy dejando las, bueno, las dos mejores figuras para el final, ¿vale? Podéis decir vosotros abajo en los comentarios qué figura os ha parecido mejor. Y bien, aquí tenemos a Bulbasaur que yo sin duda alguna y con el permiso de Detective Pikachu creo que es una de las mejores figuras de la colección, ¿vale? Tenemos un Bulbasaur que a pesar de intentar lo hacer realista se parece bastante a lo que es el Pokémon, ¿vale? Así que eso está muy bien. Como veis, le sale del bulbo este, le sale el látigo cepa que viene a representar el ataque, ¿vale? En ese caso tiene aquí como unas pinzas que lo que haces es apretar las pinzas y como si intentara agarrar algo con el látigo cepa, ¿vale? Y bueno, sinceramente yo le hubiera puesto otra cosa porque las pinzas estas tan grandes que le sobresalen me parecen un poco que sobran, ¿no? No sé, ¿qué creéis vosotros? Como veis tiene una textura en plan así de como de dinosaurio, digo yo que un elemento más para intentar hacer lo más realista posible a este Bulbasaur. Vale, lo vamos a dejar aquí. Voy a dejar el Detective Pikachu para el final, ¿vale? Porque para mí es el que es el más bonito. Y voy a pasar a enseñaros Mewtwo, ¿vale? Que Mewtwo por lo que veo no tiene abre faz. Pues aquí tenemos a Mewtwo que junto a Arcanine es la otra figura que tiene, que lleva un accesorio, ¿vale? Entonces en este caso aquí tenemos el accesorio que es como este tipo de bola que yo creo que vendrá a representar un ataque. No sé si bola sombra o algo así por el estilo. Y luego tenemos a Mewtwo. Uy, lo voy a apartar un poco. Que este Mewtwo da un poco de miedo. Mirad, por favor. Aquí tenéis el símbolo de Burger King. Y bueno, la cola pues que está hecha drede para que se aguante, ¿no? Mewtwo es una de las figuras que me parece más fea, ¿vale? A mi parecer. Se le mueven un poco los brazos para arriba y para abajo. Y en este caso lo que hace Mewtwo es sostener esta bola. Bueno, es como si se estuviera preparando el bola sombra, ¿no? Aquí ya lo tenéis. Y hace bola sombra y lo tira, ¿no? Podéis decir abajo en los comentarios si os parece feo también como a mí me parece. O si no, o si os parece la mejor figura de toda la colección. Todo tipo de opinión que tengáis o de cosa que os parezca lo podéis decir abajo en los comentarios porque os leo y me interesa mucho vuestra opinión. Y finalmente tenemos al protagonista de la película que, bueno, es una pasada. Tenemos aquí este Detective Pikachu que como veis se le encienden las mejillas. Y la verdad es que está muy bien. Tiene aquí una pila. Bueno, la cola se le sale para cambiarle la pila. Y luego aquí tiene un interruptor, ¿vale? Por si quieres... Bueno, y la cola por lo que veo también es bastante movible. O sea que esta figura me parece muy guay y además me parece muy fotografiable. Mira que os digo. Así que bien, aquí tenemos este Detective Pikachu con su gorrita de detective. Vale, ahora he pagado el interruptor. Así que sí, voy a volver a encenderlo para volver a enseñaros las luces que tiene. A mí sinceramente me parece la figura más completa, la figura más bonita. Y bueno, la más representativa de lo que va a venir a ser esta película de Detective Pikachu. Así que bien, aquí tenemos todas las figuras de este set. Bien, pues damos por finalizado el vídeo de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado. De ser así podéis dejar un pedazo de like, ¿por qué no? Estamos a día 9, hoy sale la promoción y hoy os traigo con la máxima puntualidad la nueva promoción de Detective Pikachu que acaba de salir en el Burger King. O sea que la verdad es que he estado varias semanas detrás de estas figuras y me he tenido que esperar hasta el día que saliesen para poder tenerlas y poder compartirlo con vosotros lo antes posible. ¿Vale? Y bueno, porque la colección me encanta y quería hacerme con este precioso Detective Pikachu tan cute como podéis ver aquí. ¿Vale? Así que lo dicho, suscríbete si no te quieres perder ningún vídeo, activa la campanita y ya sabéis, cuando lleguemos a 400 seguidores en Instagram voy a hacer un sorteo internacional de una figura. Y cuando lleguemos a los 9000 suscriptores en YouTube voy a hacer otro sorteazo internacional. Así que ya sabéis, a seguirme todos en Instagram. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.